La única manera también de poder hacer frente a cinematografías mucho más poderosas como es la americana, bueno, la anglosajona en general. Y ya que somos tantos países hablando la misma lengua, pues creo que hay un proyecto ahí interesante que es, juntando fuerzas, poder salir hacia arriba. Y ahora, respecto a esto de las dificultades para los recursos, a ti no te motiva para nada de todas maneras, ¿no? ¿Tú sigues queriendo proyectarte en películas que pueden parecer ajenas a la población de España o Francia? No, no sé, no sé, se hace como de manera natural, no lo tengo así. No, a ver, por ejemplo, lo que decíamos antes, claro, la sensación, a la hora de hablar con un inversor, la sensación siempre va a ser esa, quiero decir, vale, yo como les acorré de todo esto, que esto no tiene nada que ver. Lo que dice Miguel es que es que tiene que ver, es que este es el mundo en el que vivimos, porque vale que estamos contando una historia colombiana, pero es que la historia de Colombia, de cuatro millones y pico de desplazados, es la historia, por desgracia, de todos los conflictos a lo largo y ancho del mundo, donde hay millones y millones de desplazados y refugiados. Esto en Chad o en Afganistán era el mismo problema, con gente diferente y un contexto diferente, por supuesto, pero el sufrimiento era el mismo. ¿Qué pasa? Que, bueno, es que nadie quiere ver la realidad de otros lugares porque a veces es el espejo de la tuya propia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco la baza que nosotros teníamos para convencer después. Decíamos, oye, tío, es que estamos hablando del mundo, no estamos hablando de una cosa que pasa y que nunca te va a afectar. O sea, evidentemente sí, no vives en Colombia, vale, no te toca el conflicto colombiano ahora directamente, pero es que eso es algo que ocurre en todas partes del mundo y en algún momento ocurrirá en el tuyo. Entonces, es apelar a la sensibilidad universal, ¿no?, digamos, de la gente. Y al final, bueno, pues, al final acabamos consiguiendo por lo menos eso, ¿no?, de conseguir que la gente se involucrase, pues, televisión española, tal, más gente por ahí. Y el público ahora, pues, si enseñas la peli, yo estuve en varios festivales, pues, gente como brasileños o polacos, fíjate que no tienen nada que ver, pues, hay una cosa universal porque la gente tiene mucha empatía para este personaje, como el sufrimiento es una cosa universal y entonces, pues, los polacos también han tenido su lote de sufrimiento. Entonces, esta peli, pues, tiene una incidencia en ellos. Es que es una cosa muy curiosa lo que nos pasa, por ejemplo, con la industria norteamericana. Los norteamericanos nos cuelan todas, absolutamente todas, de pie a pie, todas las historias que quieren. Y son suyas. Pero, de alguna manera, claro, tienen la inteligencia de hacerlo universal y vender la moto, digamos, a todo el resto del mundo. Y a todo el mundo en general, al público en general, todo esto le parece bien. Y se comen historias que son de la América Profunda, quiero decir, de Norteamérica Profunda, de un pueblo de Ohio. Te cuentan una historia de unos granjeros ahí y todo el mundo dice, joder, qué interesante. Y dice, pues, joder, tío, pues, esto puede pasar con el resto del mundo, ¿no? Supongo que es lo mismo que los americanos te venden esas historias, nosotros también podremos vender. Pues, una de Colombia, una de España, una de Francia, una de tal, de lo que sea. Pero es ese concepto de universalidad. Ellos lo han hecho muy bien porque son maestros del marketing, ¿no? Quizá los europeos y América Central y América del Sur, pues, bueno, somos menos dados a esto, ¿no? A vender el producto así y pensar en algo muy comercial. Pero, bueno, las historias no por eso dejan de tener interés. Entonces hay que intentar contarlas. ¿Tienes algún proyecto ahí en Estados Unidos? En Krebinski has trabajado en el centro americano, en todo eso. No. No, no, no. Y aquí, con Francia, el hecho de que sea EuropaCorp, el distribuidor, el distribuidor, ese... ¿Puede haber de algunas patas para...? Bueno, sería maravilloso. ¿Puedo ser maravilloso, no? No, sería cojonoso. Pregúntale a EuropaCorp, ¿no? No, no, a ver, no, esto estaría bien. Quiero decir, nosotros ahora mismo, el problema es que en España está la cosa muy complicada. Yo creo que ahora la idea es intentar siempre salir fuera, intentar hacer cosas siempre en coproducción y intentar que haya colaboración entre países, sea donde sea, pero es que ahora mismo, si la cosa era difícil, ahora está mucho más difícil. Y luego, en cualquier caso, pues un poco al hilo de lo que hablábamos antes de Latinoamérica, pues es que también es un poco la solución para todos, ¿no? Que podamos hacer producciones en las que participe, pues eso, Colombia, de repente, Chile y tal, España, o Argentina, España, México, algo así, y que pueda sacar adelante proyectos que de otra manera lo tienen muy complicado. También porque puedes así ya pensar en un público a priori mucho más amplio, que, por ejemplo, en España, puramente español, porque es. ¿En qué otros países va a salir una película? Pues esperemos en, en, no sé, hay muchos, bueno, las ventas están funcionando bastante bien, creo, no tengo todavía. Y en Francia ya lleva, ¿quince días en las pantallas? No, no, en Francia se estrena mañana, miércoles que viene, el 28. El 28 y en España el 5 de diciembre. ¿En España el 26? 5 de diciembre. ¿Y en cuántas salas va a salir en Francia? En Francia supongo que 50 más o menos, porque no se estrena más que en versión original, o sea, entonces eso ya es. Y en España saldrá entre 170 y 180 copias, más o menos. ¿Y después de llegar? Todas iguales. ¿Tienes otro paqueto ahí? Estoy en ello, pero lo que os contaba, es más fácil montar una comedia romántica que quiero siempre hacer yo, que siempre es una buena idea, pero luego digo, ¿por qué he tenido yo esta idea? Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, así es. La comedia romántica entre Cristiano y Clara Rojos. Bueno. Nos quedáis a historiar con él. Ella dice en sus memorias que Cisanto le ha robado al niño y cambió de opinión, hizo declaraciones en cuanto al asunto y al nuevo fallo que hubo o nada? De momento yo no, yo no lo tengo constancia. No lo sé, no creo. Yo creo que cada uno, no sé, por una razón esta señora irá a su línea, pero no sé por qué. Sígueme en la misma línea, entonces. Supongo, ¿no? No lo sé, es que la verdad es que no tengo ni idea de si ha hecho declaraciones. Es que no lo sé, no, 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 no. O sea, a raíz de la liberación de Cisanto, no sé, yo no he leído si se ha dicho algo, no sé si se ha pronunciado. Va a intentar hacer su campaña, como intentó impedir el rodaje, va a intentar ahora para el estreno, ¿no? De momento no sabemos nada, a ver. Ustedes cuentan en la película cómo el niño llega a Cisanto, cómo él... Sí, sí. Ok. Sí, lo que pasa es que yo no he leído las memorias de Clara Rojas, no sé en qué término se refiere a eso. Yo sé que ella siempre lo acusó a él de ser el secuestrado de su hijo. No habla mucho de él, una sola frase, cree. Y dice que le ha robado, es una mala persona y le ha robado niña. Sí, leí las memorias a Cisanto, cuando salieron... Porque ella lo asimila a un miembro de los FARC. Pero él es auxiliador de las FARC. Él es un tío que intenta sobrevivir en donde le toca. Ahí es el tema de la película. Era un raspachín, un guararero que vivía en territorio FARC y bueno, y que vivía en territorio FARC y la autoridad son las FARC. Bueno, ahí pues sí, tus opciones son las que eso, no hay mucho más. Y a él, pues bueno, traen al niño, su suegro era curandero, entonces intentan sacarlo adelante. El niño había nacido con un brazo roto y tenía les manías. Y entonces ellos intentaron sacarlo adelante, pero bueno, no podía. Ustedes también cuentan después cómo pasa el Isebeb, cómo pasa el niño de las manos de Cisanto a Isebeb. Sí, sí, sí. Todo esto está contado, digamos, hasta el momento. En el momento en que se conduce todo este círculo mediático de la liberación de Clara y el bebé no aparece, ya sale. Las FARC no sabían en absoluto dónde estaba. Pensaban que se lo había quedado. Por eso, porque es una cosa. Habían anunciado que lo iban a liberar. Claro, las FARC supuestamente en ese momento ellos creerían, bueno, que lo tiene Cisanto. Ahora, ir a buscar el bebé que os lo entregue Cisanto y tal. Pero él no tenía el bebé, se lo había arrebatado el Instituto de Ministros Familiar. Presuntamente porque creían que era un caso de maltrato infantil, porque el niño estaba hecho polvo. Luego hay unas imágenes muy graciosas de Uribe, que es el paroxismo, ya la demagogia total, que es el tipo diciendo que el sistema es perfecto, ya el mismo ha cogido al niño sin saberlo. Es una cosa surreal. Hay dos protagonistas en esa película que se ven o que se oyen, que son Álvaro Rodríguez y Hugo Chávez. Sí, un momento muy delicado, diplomáticamente, entre los dos países. ¿Y Cisanto va a venir a España por la salida del film, el fin de diciembre? ¿O sabes cuándo va a venir Cisanto en España? Cisanto, no sé, es que está ahora todavía ahí, a ver qué día puede llegar, pero la idea es que saliese para el estreno, o sea, que estuviese en España para el estreno del film, pero no sabemos si va a poder ser o no. Estaría muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y qué vida, qué tipo de vida lleva ahora, eh? ¿Qué hace? Él intentó volver a la construcción, que es lo que se dedicaba últimamente antes de ingresar a la cárcel, pero él mismo escribió una frase muy bonita, dice, el cemento no me reconoció, porque le empezó a tener alergia en las manos, empezó a trabajar otra vez. Así, analizando al personaje, yo, después de ver la película, traté de encontrarle defectos a Cisanto, y no les encontré. O sea, me parece que es como si, quería saber si inconscientemente, o el director, o tú, como actor, habían santificado el personaje, o inconscientemente, o intencionalmente, porque parece realmente... Porque yo no encuentro defectos. Tú lo encuentras perfecto. Yo lo encuentro defectos. Ah, le encuentras defecto, al personaje que interpretaste. Sí, creo que es un tipo irresponsable. ¿Por ejemplo? Porque ni un solo momento se plantea en dejar a su familia a salvo en algún lugar y seguir él el camino hacia adelante. Él está siempre con la obsesión de la familia. La familia está amenazada. O sea, el líder de la faz le dice que su familia va a responder. Sí, pero evidentemente él es el señuelo. En ningún momento hace ningún gesto de todo esto, que es lo que a mí siempre me pareció interesante de este... O sea, la controversia de este tipo. Digo, ¿por qué no? Siempre he preguntado, ¿por qué no deja a la familia detrás? ¿O los deja en algún sitio? Porque él, de alguna manera, se autoimbola, pero él tiene la obsesión de la familia, que es una cosa que me parece peligrosa. Me parece loable, por un lado, pero me parece muy peligroso y muy irresponsable, por otro. Y él está con esa idea de la familia unida, pero a mí no me parece una gran idea, por ejemplo. Tal vez tiene por ellos, ¿no? ¿Eh? Tal vez tiene por ellos. Sí, sí, no, naturalmente. Sí, su familia, sí. Era él el raspachín, ¿no? Era él el que sustentaba a su familia. Si se iba, el que vivía su... Sí, sí, pero una vez que estás amenazado de muerte, tú ya no eres raspachín. Primero que ya no puedes trabajar de eso, porque no estás en territorio de FARC. Y lo ocurras en la construcción. O sea, hay miles de soluciones, quiero decir. A mí siempre me ha parecido muy irresponsable todo esto. Pero en un momento dado se los ve feliz a la familia, cuando están en la ciudad. Y él está en la construcción. Sí, hay un momento de impaso. O sea, no, donde parece, guau, se arregló todo. Y después ya vuelven a la FARC. Pues vuelven. Y... Y sí, de todos modos, supongo que hay algo ahí, bueno, del intento de crear el héroe. ¿Cómo se llama la película que usted hizo en Afganistán también? ¿Cómo? ¿La película que hizo en Afganistán? El piensa afgan. Y luego, es un tipo de mentiroso y fabulador. ¿Eso se ve en la película? Joder, me están contando todo el rato mentiras. No dicen ni una sola verdad. Pero la mentira que cuentas es para salvarse a él, para salvarse el pellejo. Sí, pero bueno, es claramente un mecanismo automático. O sea, tú no mientes. O sea, cuando te es para salvar la vida, no mientes de una manera tan automática como este tipo. Este tipo es... Yo creo, vamos, tengo la sensación de que es que él es así y por eso le sale tan bien. Es un tipo fabulador y es... Me gusta crear una ilusión alrededor de cualquier cosa que pasa a lo largo del día. Intenta que todo sea. Es un poco también... O sea, yo... Parte del encanto, digamos, que puede tener el personaje, creo que va un poco por ahí. Es un tipo que dice, bueno, voy a intentar que mi familia no se entere de lo que pasa y por eso es fabulo, pero que debe ser como una constante en su vida. O sea, que es un tipo que de alguna manera también es inconsciente y un poco despegado de la realidad, en cierto sentido. La mejor mentira me pareció la más divertida. Es cuando se sienta ahí para... Cuando quiere de vuelta el niño para volverse a la FARC y dice que hablo con el monojojo... Sí, sí, pero por eso te digo, quiero decir que hay algo que no es de... Me lo estoy inventando en el momento y porque tal, se nota... O sea, por lo menos mi intención era decir que se nota que este tipo hace esto habitualmente. O sea, que es un tipo que fabula. Actualmente está fabulando, entonces tiene facilidad para hacerlo y empieza pum, 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 y sale por un lado y tal. Yo no tengo esa capacidad. O sea, yo estoy ante el defensor del pueblo, este tipo y tal. Me cuesta contar, montar fábulas en mi cabeza para contarle a alguien. Me cuesta, no tengo ese mecanismo. Ah, pero por eso también es un personaje muy cinematográfico, porque tiene ahí una personalidad fuera del común. Es un tío... A mí me recordaba mucho los italianos de los años 70. En este sentido, estos tíos que ahí se buscan la vida inventándose algo, se hablan los niños, pero que al mismo tiempo lo pueden robar una monedita al otro año. En este sentido, tenía ahí una referencia, y yo bastante claro, con el cine de Italia, no sé, en el 70, 60, 70. ¿Hay unas preguntas más? Muchas gracias por venir a Brasil. A vosotros. Un placer.